Agéndese para este fin de semana con los diferentes campeonatos de fútbol que tendrán acción en el municipio de Ocaña. El sábado el torneo Inter Empresas estará desarrollando su tercera fecha. Los partidos se jugarán en la cancha La Primavera y en el estadio Hermides Padilla. En el templo del fútbol ocañero a las 12 y 30, árbitros entrenadores versus Universidad Equipo B. A las 2 de la tarde, Impact versus Alcaldía Municipal. A las 4 de la tarde, Clásico de la Jornada entre Hospital versus Ferrecomerciantes Acaritama. A las 6 de la tarde, Servicios Públicos versus Deportivos Toti. Y a las 8 de la noche, Transportadores ante Busbansa Ingeniería. En el estadio Hermides Padilla a la 1 de la tarde, Medios TV San Jorge ante Comerciantes Centro. Y a las 3 de la tarde, Universidad Equipoa versus Agros. El torneo de fútbol real cautivo se encuentra en la fase de los cuadrangulares. El domingo, en la cancha Carros Gabriel Bosjoacome, se estarán desarrollando los partidos correspondientes a la segunda fecha. A las 9 de la mañana, Agrorespuestos García versus Profesional Esteves San Jorge. Estanco donde Piño versus Ciudad de la Norte a las 11 de la mañana. En la tarde a la 1, Cabrero Fútbol Club ante Comandos. Y a las 3 de la tarde, Sebastopol versus Ocaña 2000. El domingo, el torneo de fútbol en categoría única desarrollará su segunda fecha. A las 8 y 15 de la mañana, Alianza Fútbol Club versus La Mechita. A las 9 y 30, Oropoma Fútbol Club se enfrentará ante Dorado Fútbol Club. A las 11 y 30, La Patrulla Roja Fútbol Club versus Obregón. En la tarde a la 1 y 30, EDS Las Flores versus Inges Progar. Y a las 3 y 30, cierran la jornada, Río de Oro versus Ocaña Fútbol Club. El torneo de fútbol al recuerdo que se juega en la cancha Magisterio, estará jugando la décima fecha. A las 7 y 45, abre la jornada, Deportivos Toti versus Cotras Unidos. A las 9 y 30, Agro Venadillo Antenacional. A las 11 de la mañana, Santa Fe versus Nueva Generación. A las 12 y 30, Repuesto Zeta versus Río de Oro. A las 2 de la tarde, Convención versus Cisa ONG. Y a las 3 y 30, Cabrero versus Proveedora. Más al sur de Ocaña, en el corregimiento de la Armita, el torneo del recuerdo Motilones, estará jugando la quinta fecha de la segunda ronda. Los partidos se juegan en la cancha Rito Olivo Fuentes. A las 8 de la mañana, La Playa versus Almacén Pegóticos. A las 10 de la mañana, Abrego versus América. A las 12 del mediodía, Nuevo Milenio versus Motilones. A las 2 de la tarde, Junior versus Copetran Fútbol Club. Y a las 4 de la tarde, Más Construcciones versus Río de Oro. La invitación es a disfrutar de cada uno de estos eventos deportivos en paz y en familia.